La verdad que estamos contentos, Fredy, porque tenemos una dinámica en materia de nuevos proyectos, de puesta en marcha de nuevos proyectos importantes. A principios de la semana pasada habíamos visitado, digamos, abiertos, sí, los sobres de varias visitaciones en el norte de la provincia, y en la segunda parte de la semana avanzamos con varios proyectos del departamento de las colonias. De hecho, habíamos avanzado con uno en Pilar, con unos 15 millones de pesos, para el servicio de líneas nuevas, renovadas, de baja tensión, en esa localidad del departamento. Y bueno, cerramos con estos dos proyectos, el de Santa Clara de Buenavista, San Mariano y San Pereira, y el que vos mencionás, de San Carlos Centro, una inversión cuyo presupuesto oficial está en el orden de los 45 millones de pesos, y como vos bien decías, estamos hablando de varios kilómetros de líneas rurales que se van a renovar, y la construcción, además, de dos kilómetros de una nueva línea de media tensión en la zona rural del distrito de San Carlos. Así que, la verdad, contentos, agradecidos también por el trabajo de las empresas. Nosotros creemos que es un momento muy difícil, un contexto macroeconómico muy complejo. No obstante, las empresas contratistas, la EFE, las diversas empresas contratistas de la EFE, todas ellas pequeñas y medianas empresas, están acercando propuestas con presupuestos razonables que están en el entorno de lo planteado en el presupuesto oficial, y eso es muy importante, Fede, porque nos permite adjudicar las obras. De otra manera, todo el esfuerzo administrativo y el presupuesto que uno dispone no se podría concretar, porque tenemos límites. Así que, buenas noticias sobre el fin de la semana pasada para la localidad de San Carlos. Mauricio, estos trabajos, ¿qué cantidad de tiempo demandarán? ¿En cuánto tiempo se podrán materializar? Digo, cuando ya lo dábamos cuenta, el jueves de la semana pasada había muchos productores que nos decían en qué zona, en qué lugar, más en la zona norte, más en la zona centro, porque obviamente hay expectativas de todo esto. Me comprometo a hacerte llegar la información. Sinceramente, sin tanto los proyectos que no tengo en mente la precisión de en qué zona del distrito la obra se hace. Estamos hablando de líneas de media tensión, fundamentalmente de líneas de media tensión, en 13,2 y en 7,6. Pero te hago llegar la información, lo consulto y te lo hago llegar para que vos también desde el medio lo disfruta. En cuánto tiempo, ahora tenemos unos 30 días aproximadamente para que se expida la comisión. En primer lugar, es una formalidad, que no haya ninguna inconsistencia en la documentación presentada, lo cual es improbable, altamente improbable. Y a partir de ahí se comienzan las obras. Son obras que duran meses. No son obras que demanden un par de años. Así que calculo yo que durante el primer semestre del 2021, del corriente año, ya estaremos con la obra prácticamente terminada, terminándose. Bien. Mauricio, esto significará, teniendo en cuenta el recambio de las existentes, que cuando haya una situación de corte de suministro eléctrico o disminuir la cantidad de corte de suministro eléctrico, no sobrecargar las líneas existentes, en términos generales para que lo entienda el común de la gente. Para que lo entienda el común de la gente, al incorporar equipamiento de mayor calidad, lo que uno logra es mayor calidad de servicio. Eso se visualiza en los niveles de tensión permanentes, regulares, en la disminución de los cortes y en la posibilidad de que cuando hay cortes el servicio se restablezca rápidamente. Tiene que ver básicamente con mejoramiento en la calidad de servicio y ampliación, estamos hablando de más, se decía de que hay 2 kilómetros de una línea de media tensión nueva, con lo cual ahí estamos hablando de ampliación en la provisión de servicio. Claro. Las dos últimas para no abusar de su tiempo. Con esta devaluación que venimos teniendo, con incrementos del dólar en muchos de los productos que ustedes seguramente tal vez compran de afuera, me imagino que las inversiones para la EPE son mucho más onerosas de lo que estaban previstos, o no, o estaba dentro de los cálculos estimados. Y sí, es como decir, ¿no? Recordá además, Freddy, que nosotros venimos desde el primer día de gestión de Mar Perotti, ya llevamos prácticamente más de 13 meses con tarifas congeladas. Y hemos tenido, por otro lado, incrementos como mínimo, como mínimo en lo que refiere a insumos y a materiales puramente nacionales, del 50%. Cuando estamos hablando de materiales y equipamiento importado, los aumentos llegan al 100%. Es decir, con tarifas congeladas, con un mayor esfuerzo en materia del conjunto de medidas que le hemos acercado a la sociedad cantafesina de contención por la pandemia. Solamente el sector productivo, Freddy, nosotros tenemos la posibilidad, hubiésemos podido hacer un aumento de tarifas del 4%, que está autorizado por el Gobierno Nacional y que Perotti decidió no trasladar. Solamente en ese rubro, por esa decisión de mantener tarifas congeladas, el sector productivo de la provincia cerró 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que la EPE sacrificó. A ver, no la EPE, en definitiva, Freddy... Los recursos de todo el Estado provincial. De todos nosotros. La EPE es una empresa pública. Entonces, esa decisión implicó que todos transpiramos 2.000 millones de pesos que dejamos de recaudar en beneficio del sector productivo. Y lo hacemos convencidos, ¿no? Porque es una decisión política. La EPE tiene que estar ahí como pilar del desarrollo. A eso le podemos sumar lo que pudiésemos haber aumentado de BAP, que es el valor agregado de distribución, que es el aumento propio de la EPE, digamos, al conjunto de la sociedad, que obviamente no se hizo. Pero sumémosle, además, las medidas de contención a los clubes, tarifa cero a los clubes durante 90 días, a un conjunto de sectores que fueron los más damnificados por el tema de la pandemia en cuanto a los niveles de actividad. Es decir, bueno, todo eso hace que hoy tengamos que ser muy creativos, que tengamos que hacer un gran esfuerzo para poder sostener esta dinámica de la educación. Porque, por un lado, tenemos tarifa congelada, por otro, tenemos aumento, aumentos importantes en el insumo, en los insumos, en el equipamiento. Hemos contado con una gran comprensión de parte de los trabajadores y trabajadoras. La verdad que hemos cerrado con una paritaria del 25%. Implica un esfuerzo por parte de los trabajadores y trabajadoras y lo hemos podido hacer sin tener que transitar ningún tipo de conflicto gremial. Y que vale el análisis para expresar públicamente mi agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de la EPE y además con esto que te decía, ¿no? Esta demanda de medidas...